Las personas que están en esta casa Señor Jesús, gracias por la adoración Porque Señor tú eres fiel Padre, porque venimos con nuestros corazones rendidos ante ti Señor Humildes, queriendo aprender que quieres hablar a nuestras vidas Señor Jesús Queremos rendir nuestros corazones a tus pies Jesús y te pido que cada persona que esté aquí Puede estar Señor con un corazón blando Señor acerca de lo que tú vas a hablar Acerca de la adoración Señor Jesús, que puedan rendir su vida como vasija a tus pies mi Jesús Que puedan rendir todo lo que son a tus pies Señor Jesús, que podamos Señor como iglesia Ser una iglesia vulnerable Padre, una iglesia débil Señor Jesús Y que en eso Señor encontramos fortalezas en ti Padre Gracias por todo lo que nos da siempre mi Dios, Amén Tengo siempre, he sido de que me lesiono mucho o tengo heridas De hecho todo mi cuerpo tengo cicatrices, mis rodillas están algo deformes por lo mismo Durante mucho tiempo me caí patinando, de pequeño no era muy hábil Entonces cualquier cosa que intentaba hacer me terminaba lastimando Entonces el punto es que tengo muchas heridas y pues la verdad soy muy frágil Pero últimamente no puedo caminar bien porque tuve una lesión otra vez Pero vino por algo distinto esta vez Porque yo creía que estaba en una época de mi vida donde me sentía muy fuerte Donde mis hábitos estaban siendo muy buenos Donde estaba confiando en mi cuerpo Donde vi a una persona correr hacia mí Solamente porque era más pequeña que yo y yo sentirme muy confiado en mí No me dio miedo chocar Y pues lamentablemente esa persona sí era más fuerte que yo Entonces qué pasó que en el impacto Pues salí en el aire Y todo mi peso cayó en mi rodilla Y mientras iba en el aire Pude escuchar como mi rodilla tronaba hueso por hueso Me di cuenta de dos cosas Que no soy tan fuerte Y que no estoy tan joven como creía Y sí me dolió Pero sin embargo Mi falta de vulnerabilidad Y mi falta de reconocer mis límites Me volvió arrogante ¿Por qué hizo que me fuera Me volviera descuidado ante la situación? No cuidé mi cuerpo Porque yo creí que yo era lo suficientemente fuerte Y apto para la situación ¿Cuántos de nosotros no confiamos mucho en nosotros mismos En nuestra fe Y creemos que somos aptos y suficientes Para hacer las batallas que tenemos enfrente Y no dependemos totalmente de Cristo Todos hemos estado ahí Confiaba tanto en mi condición física Que olvidé lo vulnerable que soy Esto me llegó a asumir que era más fuerte El resultado fue perdiendo mi capacidad de caminar al 100% Traje estrés a mi familia Traje estrés a mis jefes de trabajo Traje estrés a mi equipo de trabajo Porque no puedo rendir al 100% Entonces no buscar mis límites Y encontrarlos Me llevó a un fracaso inminente Me llevó a un choque de realidad Todos amamos sentirnos fuertes Y poderosos Amamos presumir nuestros éxitos Amamos decir yo saqué esta calificación Yo tuve este ascenso del trabajo Yo soy capaz Yo puedo, yo puedo, yo puedo Pero como cristianos En la vulnerabilidad y debilidad Hay tesoros más grandes Que la fortaleza y el poder Entonces vamos a estar aprendiendo Acerca de esto durante esta prédica El mundo cristiano es difícil Actualmente Nos encanta ver a un predicador Que no tiene errores Nos encanta ver a un líder de alabanza Que está brincando de gozo Está diciendo Dios tú eres santo Nos encanta ver a un doctor A un profesor A un maestro Que tiene una fe intachable Decimos Él es fuerte Él es admirable Pero sin embargo Cuando un cristiano Está fallando Cuando un cristiano Está en batalla Cuando un cristiano Está dolido Cuando un cristiano Está en depresión Que es lo primero que decimos Como iglesia Ah quien sabe Que estará haciendo En su vida privada Quien sabe que pecados Ha de tener Tal vez no está orando Cuando un cristiano Está batallando Y está triste Y está roto Decimos Pues deberías de orar más Y hay un armadas ¿Dónde está tu fe? Eso no es vulnerable Porque eso es real Él está viviendo Una experiencia real No queremos No queremos líderes No queremos cristianos Que aparentan ser perfectos Porque no es real Queremos cristianos Y líderes vulnerables Que no tienen miedo De decir Me siento mal Me siento roto Necesito ayuda Eso es ser vulnerable Una persona Que no es vulnerable Va a querer solucionar La vida de todos Y va a evitar El fracaso A toda costa Yo creo que todos Tenemos algo de eso Nos da miedo fracasar Nos da miedo Que nuestros familiares Estén mal Queremos Queremos decirles No es que debes De hacerlo de esta forma Es que tus fracasos No debes de fracasar Mejor gana Y la verdad Es que podemos Aprender muchísimo Más Del fracaso Que de las victorias No debemos De tener miedo A fracasar Debemos de entender Que Dios no busca El cambio instantáneo De nuestras situaciones Él busca el cambio De nuestro corazón Primero Él busca el cambio De nuestro corazón Porque podemos juzgar A una persona Por su situación Y no sabemos El proceso Que está llevando En su corazón Y eso es muy fácil Para nosotros Como cristianos Juzgar Como pues Ora más O sea Yo sé que tus papás Se están separando Ora más Ayuna más Ven a la iglesia más Tal vez diez mamás Pero en realidad Debemos de estar presentes Para esa persona Debemos de estar No entiendo tu dolor Pero quiero escucharte ¿Por qué? Porque es real Porque sí Porque es humano Porque el dolor Nos hace humanos La debilidad Nos hace humanos Y Dios nos creó así Nos creó frágiles Como vasijas Nos creó frágiles Como vasos Que si nos avientan Muy recios Nos vamos a romper Debemos de entender Que Dios no busca El cambio instantáneo Busca el cambio De nuestro corazón Hacerlo de carne Romper nuestro corazón Secar nuestro corazón Para poder volverlo a llenar Para poder volverlo a llenar Y créanme Es un proceso De toda la vida Nunca vamos a llegar A un proceso de Dios Ya me transformó Dios nos sigue Transformando a cada uno De nosotros Y debemos de entenderlo Debemos de analizarlo Soy una obra en proceso Yo sé que me equivoqué Y no me voy a justificar No voy a justificar Mi pecado Es un error Pero soy una obra en proceso Y eso nos trae paz Podemos descansar en Jesús Podemos decirle Padre Hoy fue un día difícil Hoy dije esto Que no debía decir Hoy estuve en este lugar Fallé Pero puedo descansar en ti Tu Padre en el cielo No te juzga Tu Padre en el cielo No te juzga Por tus decisiones Tu Padre en el cielo Te ama Tu Padre en el cielo Quiere al real Y al verdadero Tú no quieres que llegues De rodillas Pretendiendo ser alguien Que no eres Quieres que llegues De rodillas Y le digas Dios Te necesito Me duele el corazón Me duele el alma Llevo toda esta carga En mi espalda Y necesito soltarla Suéltala ante él No pretendas ser algo Que no eres Robert F. Kennedy Dijo Creo que lo tengo En la pantalla Dice Solo aquellos Que se atreven A fallar mucho Pueden lograr mucho Y si no les es suficiente Ellos Vamos a ver Lo que dijo Pablo En Romanos 12, 7 al 9 Pablo dijo Aun cuando he recibido De Dios revelaciones Tan maravillosas Así que para impedir Que me volviera orgulloso Se me dio una espina En mi carne Un mensajero de Satanás Para atormentarme E impedir Que me volviera orgulloso En tres ocasiones distintas Le supliqué al Señor Que me la quitara Y cada vez Él me dijo lo mismo Mi gracia Es todo lo que necesitas Mi poder Actúa mejor En la debilidad Así que ahora Me alegra Jactarme De mis debilidades Para que el poder De Cristo Pueda actuar A través de mí Esto es muy poderoso Cuando estaba leyendo esto Les voy a contar La situación De cómo estaba Estaba sentado En la sala Me acababa de levantar Estaba trabajando En la mañana Tenía mis audífonos Y leí esto Y sentí como Mi corazón se rompió Y empecé a llorar Y en eso pasaba Tony Con el trapeador Rapeando Estaba muy raro O sea yo estaba llorando Ese vato estaba Rapeando bien contento Pero La palabra de Dios Ablanda nuestros corazones Y los vuelve vulnerables Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa Mejor en la debilidad He visto muchas conferencias Motivacionales He estado en lugares Con líderes Motivacionales Y todos te van a decir Lo mismo Dí afirmaciones Acerca de ti Tú puedes Confía en ti Eres más fuerte De lo que crees Pero Pablo Entendió que esto No funcionaba así Pablo entendió Que él no podía Que él no podía Ni siquiera confiar En sí mismo Y que no era tan fuerte Como creía Y dice la Biblia Así que ahora Me alegra jactarme De mis debilidades Para que el poder de Cristo Pueda actuar A través de mí Mi poder actúa Mejor en la debilidad Nunca creeremos Que la gracia de Dios Es suficiente Hasta que nos Conmezcamos De que nosotros No lo somos Otra vez La gracia de Dios Nunca va a ser suficiente Hasta que sepamos Que nosotros No somos suficientes Eso es impactante Y eso es poderoso Y lo debemos de entender Porque la palabra Y la gracia de Dios Sobra en nuestra debilidad No es nuestra fortaleza Y yo sé que estoy hablando Mucho de vulnerabilidad Y creo Un principio de liderazgo Que no puedes hablar Algo que no haces No puedes enseñar Algo que no haces No puedes moderar Algo que no vives Entonces puedo ser vulnerable Con ustedes hoy Hay pecados en mi vida Que me siguen Hábitos que me rompen Y me drenan Situaciones que aún Me traen inseguridad Y dolor a mi corazón Y tengo algunos ejemplos De estas cosas Tengo tatuajes En mis brazos Que representan Fortaleza Que representan Que Dios es bueno Que representan Que Dios me ha salvado Pero están cubriendo Cicatrices de heridas Que yo mismo Me causé en mis brazos Están cubriendo momentos Donde yo no me amaba A mí mismo Están cubriendo días Oscuros Donde la depresión Era más grande Quiero hablar un poco De este tema Porque la depresión Es real Y nadie en la iglesia Habla nunca de eso Y es algo que pasa Entre nuestros jóvenes Entre nuestros adultos Mujeres y hombres Todos hemos estado ahí Dios quiere que traigas Eso ante él Te voy a dar Algunos datos De la Inegi En México Las muertes Por suicidio Han aumentado En 2017 La tasa de suicidio Fue 5.3 Por cada 100 mil habitantes Son 6.494 personas Pero en 2022 Recordaron Hubo un registro De 8.123 personas ¿Qué estamos haciendo Como iglesia Cuando nuestros jóvenes Están en presión? ¿Los estamos juzgando? Cuando nuestros Nuestros papás jóvenes Si los ves en un estado malo ¿Lo estás juzgando? ¿Le estás pidiendo de más? ¿O estás escuchándolo? Tú también puedes Escuchar a tu papá También puedes preguntarle ¿Qué está mal? Padres, ustedes también pueden Preguntarle ¿Qué está mal a sus hijos? Pueden preguntarles ¿Por qué están así? No los juzguen No les den bibliazos Cuando necesitan amor Necesitan amor Necesitan ser vulnerables Necesitan un lugar seguro Para decir Estoy mal Estoy mal No quiero estar de pie hoy No tengo energías Para estar de pie hoy Las mujeres De 18 años y más El 16.3% Se declaró Sentirse con depresión Más de la mitad O casi todos los días De la semana Y el 9.1% De los hombres Reportó esta condición Pero este número Cambia tanto Porque el otro porcentaje De hombres No quiere admitirlo Hombres Debemos de ser vulnerables Está bien estar mal Ese machismo Que tenemos dentro De que nadie Nos puede ver débiles Está mal Dios Nos creó Con nuestros sentimientos Dios nos creó Igual de frágiles Está bien estar mal Algunas veces Y también Necesitas descansar En Cristo También necesitamos Descansar y decirle Dios hoy no puedo Te necesito ¿Por qué? Porque su gracia Es suficiente Otro dato Es que las personas Que no cuentan Con redes de apoyo 25.8% Se sintió con depresión Más de la mitad De la semana anterior O casi todos los días Y bajó A un 12.6% Cuando tenían ayuda Si sientes depresión Si sientes que estás En una época emocional Muy mala Necesitas ayuda Necesitas gente En tu vida Que te alinee Con Cristo En algo más Proveemos consejerías Con Rachel Proveemos grupos pequeños Tenemos líderes Que te quieren escuchar En tu situación Y quieren caminar contigo Tenemos momentos De oración Donde puedes ser vulnerable Y puedes rendirle todo A Cristo Pero solo falta Que des un paso Y digas No quiero pretender Algo que no soy Esta no es mi realidad Y rendir todo A los pies Del único Que puede cambiar Nuestros corazones Otra cosa Que he pasado En mi vida Y que también Se habla muy poco Fui expuesto A pornografía Desde una edad Temprana Por situaciones Fuera de mi control Y es una batalla Eterna Que voy a vivir Toda mi vida Por mi pureza sexual Y la voy a pelear Toda mi vida Hasta que muera La pornografía Arruina tus relaciones La química De tu cerebro Hace que no puedas Ver a las personas De la manera Que Dios las ve La pornografía Arruina la intimidad Incluso con tus amistades Y es triste Que no se hable De esto en la iglesia Porque de este cuarto Más del 60 Del 70% Ha estado expuesto A eso Y tiene imágenes En su mente Que no puede borrar Pero que crees Cristo las puede borrar Si las rindes Ante el Cristo puede cambiar Tu mente Cristo puede renovar Tu alma Y cambiar tu corazón Durante el año 2020 El 50% De los niños De 11 a 13 años Fueron expuestos El 65% De los adolescentes De 14 a 15 años Ya estaban expuestos A esto Y el 78% De adolescentes De 16 a 17 años Se ven expuestos A contenidos pornográficos Esto es muchísimo Esto es muchísimo Y hay jóvenes Que han crecido Con esto Hemos crecido Con esto Y nunca hemos dado Cuenta que es un problema Y los quiero desafiar hoy Es un problema Y tienen que hablarlo Tienen que rendirlo Ante Dios Tienen que decirle Dios Estoy roto Dios no puedo amar A mi pareja De la manera que debería Porque la veo Como un objeto No puedo ver No puedo estar En un grupo de mujeres Porque la veo Como un objeto Rindan esto Ante Dios Es difícil Es incómodo La vergüenza Pero el cambio Nunca pasa Si pretendes Ser algo que no eres Porque Dios Sabe quién eres Y al que le estás Mintiendo No es a Dios Es a ti mismo Estás limitando Lo que Dios Quiere hacer El cambio Que Dios Quiere traer A tu vida Y la lista Puede seguir Y seguir Pero créeme Que todos estos problemas Nuestro Dios Quiere escucharlos Manejarlos Sanarlos Y ayudarnos A soltarlos Nuestro Dios Quiere que seamos libres Nuestro Dios Quiere que seamos libres Camino bíblico Más importante Para crecer espiritualmente La vulnerabilidad Y debilidad Esto nos ayuda A rendir nuestra voluntad A la voluntad de Dios Y te digo Un estudio diario De la Biblia Oraciones intensas Predicar cada semana Ayunar Cantar cada semana Tener tu devocional Diario Va a estar vacío Mientras no seas Vulnerable y débil No va a traer Ningún cambio a tu vida Porque tú lo estás viendo Desde una perspectiva Que no es real Tú estás Teniendo una perspectiva Que no necesitas Más de Dios Cuando en realidad Lo único que necesitamos Es Dios Algo más No queremos ser Una iglesia Que nos gloriemos En nuestras victorias Y fortalezas Sino una iglesia Que se gloria En sus debilidades En sus fracasos Porque en ellas El poder de Dios Sobra muchísimo más Porque en ellas Podemos decir Que no soy yo Yo no soy un buen líder Yo no soy un buen amigo Es Cristo Que cuida A estas personas Es Cristo Que me ha dado Un poco de amor Que puedo dar Es Cristo Que me ayuda A ser un poco mejor No somos nosotros Es Cristo siempre Una iglesia Que es vulnerable Y acepta su debilidad Esa es la iglesia Que camina Hacia un discipulado sano Nunca vas a crecer Espiritualmente Escúchame Nunca Si no estás dispuesto A aceptar Que tienes problemas Que hay situaciones Malas en tu vida Necesitamos abrirnos Necesitamos abrirnos Con nuestros amigos Necesitamos abrirnos En nuestros estudios Bíblicos Los jueves Necesitamos estar disponibles Para los demás Cuando alguien Quiere hablar contigo No estés checando Tu celular Escucha No estés viendo Qué hora es Para que ya acabe Esa conversación Escucha a esa persona Tal vez tú eres La última persona Con la que alguien Va a hablar Antes de que tome Una decisión Que pueda arruinar El resto de su vida Y esto pasa Cuando no somos Ni empáticos Ni tenemos amor Y obviamente Viene de no ser vulnerables Debemos de ser vulnerables Esto llevará A las generaciones Actuales Y las que vengan Que encuentren La manera de disfrutar Y saborear Una relación con Dios Y su belleza Que fluya Delicado poder De Dios Sobre nosotros Corazones suaves Y no de piedra Es muy difícil Encontrar esto Tristemente Es aún más difícil Encontrarlo En la iglesia Que nos encanta Modelar una vida Perfecta Nos encanta Modelar Que mis hábitos Espirituales Son sólidos Porque yo tengo Estas disciplinas Yo soy un gran Héroe de la fe No es cierto Eres un humano Somos humanos Tenemos vulnerabilidades Tenemos debilidades Tenemos cosas Que nos duelen Tenemos un pasado Que no hemos soltado Y todos tenemos Estas situaciones Entonces cuando veas A una persona No la veas Por su fortaleza Recuerda Que también es humano Como tú Algo más Queremos modelar Un liderazgo Una iglesia Una comunidad Que su mayor fortaleza Es cual vulnerable es Que si alguien Me hizo daño Puede decirle Oye Eso que dijiste Me hizo sentir mal Que si Actúe de manera errónea Puedan acercarse A mí sin miedo A que mi actitud Vaya a ser arrogante A que me vaya a poner A la defensiva No, yo no lo hice Y me empieza a justificar Muchas veces Nos encanta Incluso justificarnos Con la Biblia Si Nos equivocamos Si Fracasé Algo Algo que me encanta De mi relación Con mi pastor Y con mi jefe De trabajo Es que Constantemente Se acerca a mí Y me dice Oye Estuvo mal Y algo que he aprendido Es cómo Tomarlo Cómo procesarlo Porque al principio Me di cuenta Que tenía un patrón Me decía Algo que hice mal Y empezaba a justificarlo Empezaba a decir No, es que pasó Esto por esto Por estas personas Quedaron mal Y necesité hacer esto Imprevisto Pero en realidad Fui yo Quien fracasó Y no quería ser vulnerable No quería aceptar Que me equivoqué Debemos de aceptar Que vamos a fallar Ezequiel 11.19 Dice Y les daré un corazón Y un espíritu nuevo Dentro de ellos Y quitaré el corazón De piedra En medio de su carne Y les daré Un corazón de carne Para que anden En mis ordenanzas Y guarden mis decretos Y los cumplan Y me sean por pueblo Y yo sea por ellos Por Dios Y yo sea a ellos Por Dios En el Antiguo Testamento Podemos ver varios pactos El primer pacto Que tenemos Es el pacto abrámico Dios le prometió A Abraham y a sus descendientes El pacto de una tierra Una nación Y una bendición Después tenemos El pacto mosaico O de Sinaí Le dio a Israel La ley Los sacrificios La elección de bendición O maldición El pacto davídico Que prometió Una dinastía eterna Un gobernante perfecto Y el Mesías prometido Tenemos esta parte De Ezequiel Que conecta Todos los pactos Y los vuelve perfectos El plan de redención De Dios A través de los pactos Se complementa Y perfecciona Con este nuevo pacto Por medio de Jesucristo Un pacto De un solo corazón Purificación Y transformación espiritual Una relación nueva Y real con Dios Corazón de carne Vulnerable Atento Y expectante Del trabajo de Dios Sobre nuestras vidas Esto fue lo que vino A ser Jesús Para nosotros Esto fue lo que nos trajo Jesucristo En esa cruz Esto fue lo que hizo Jesús por ti Y por mi Ser vulnerable Y débil Para mi es un desafío Muy grande Como muchos saben Siempre he sido Muy competitivo Entonces inconscientemente Me gusta ser la persona Más preparada Más fuerte O que ha estudiado Más en un cuarto Muchas veces Esa es mi mentalidad Muchas veces Quiero sentirme Superior Pero Dios Me ha desafiado Específicamente Este último año Me pasó a mostrarme Que había más tesoros En mi debilidad Que en mi fortaleza Y poder He estado en lugares Muy bajos Y a punto de renunciar A todo Para poder entender Que Dios Y su deseo Para nosotros Como cristianos Es ser vulnerable Y débil Y quiero que escuchen Esto La mujer Y el hombre Que Dios Quiere que seas No tienen miedo De aceptar Que tan débil es Y poder compartirlo Con otros Lo voy a repetir La mujer Y el hombre Que Dios Quiere que seas No tienen miedo De aceptar Que tan débil es Y poder compartirlo Con otros Fortaleza y poder En nuestra cultura Se ve como dinero Autoridad Posición Fortaleza y poder Con una teología Del reino De los cielos Se ve como un pesebre En una cabaña oscura Vulnerable y débil Quiero que vayamos Acerca de cuatro Características De lo que es ser Vulnerable y débil La primera Desarrollar Desarrollar una teología De la debilidad Lo primero que debemos Entender Es que podemos ver La vulnerabilidad En el mismo Dios Buscando a Adán Y Eva Dándole la oportunidad De elegir Y otra constante Que vemos en la Biblia Es Dios obrando Con personas débiles Y rotas Pero hay personajes Bíblicos Que nos muestran Y nos modelan Cómo vivir De esta manera Hoy solamente Nos vamos a enfocar En uno Y el que creo Que lo hizo De la manera Más hermosa Perfecta Completa Posible Jesús Muchas veces Los seguidores De Jesús Somos orgullosos Y tenemos Una actitud A la defensiva Que es totalmente Opuesta a lo que Hizo Jesús Jesús nunca Estaba a la defensiva Jesús nunca Estaba esperando Que alguien lo atacara Para devolver El ataque Él estaba esperando Que alguien se acercara Para conectar Con esa persona Y amarla Ese era nuestro Jesús Piensen esto Dios no vino a la tierra Como una deslumbrante Manifestación De señales Y prodigios Sino como un bebé Nacido en medio De la pobreza Y oscuridad Incluso el ministerio De Jesús Fue mediocre Y malo Para los ojos De nuestros Líderes religiosos Actuales Porque duró Tres años Nada más Nada más Tenía 12 12 personas Atrás de él Eso es un fracaso Porque a nosotros Nos encantan Los números Un ministerio Gigantesco Pero sin embargo El ministerio De Jesús Tuvo el impacto Más grande De todo De toda la historia Y aún no sigue afectando El ministerio De Jesús Va a trascender Por toda la historia Nosotros vamos a morir Y el ministerio De Jesús Va a seguir afectando Generación Tras generación Tras generación ¿Por qué? Porque él fue fiel A lo que Dios Lo había comendado Y él no se midió Al estándar del mundo Se midió al estándar De su Padre En el cielo Jesús ejerció Su poder De forma cuidadosa Para no manipular A la gente Ni obligarla A que la siguiera Él cuidó mucho De los milagros Que hacía Y a quien los hacía ¿Por qué? Porque si él hubiera querido Hubiera tenido Un ministerio De millones de personas Hubiera revivido A todos Hubiera resucitado A todos Y liberado a todos Pero esto no era Lo que su Padre Lo mandó Jesús en su peor momento Colgado en la cruz Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Jesús ¿Qué clase de liderazgo Es ese? O sea No Para nuestra cultura Actual Sería como Jesús Tú puedes hacer Algo mejor ¿No oraste o qué? No ayunaste Para que estuvieras En ese lugar Y pudieras decir Dios bájame de aquí Con tus ángeles Y mata a todas Estas personas Sin embargo Jesús era vulnerable Y él estaba en un momento Y él estaba en un momento Y él estaba en un momento de agonía De dolor Estaba sufriendo Él no pretendió ser algo Y estar en un lugar Donde no estaba Él dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Porque era lo que su corazón Estaba sintiendo Era lo que su cuerpo Estaba viviendo Jesús mostró Que la forma más grande De fe en el humano Es ser vulnerable Con su Padre en el cielo ¿Por qué vivimos una vida Pretendiendo que estamos bien Cuando necesitamos ayuda? Esto me lleva a Lucas 26 Desde el 36 al 39 Y el versículo 42 y 44 También dice Entonces Jesús fue con ellos Al huerto de los olivos Llamado Getsemaní Y dijo Siéntense aquí Mientras voy allí para orar Se llevó a Pedro Y a los hijos de Zebedeo Santiago y Juan Y comenzó a afligirse Y angustiarse Les dijo Mi alma está destrozada De tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Él se adelantó un poco más Inclinó su rostro en la tierra Mientras oraba Y gritó Padre mío Si es posible Que pase de mí Esta copa de sufrimiento Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad No la mía Y sin embargo Podemos ir al 42 Jesús sigue orando Entonces Jesús Los dejó por segunda vez Y oró Padre mío Si no es posible Que pase esta copa A menos que yo la beba Entonces hágase tu voluntad En el 44 Podemos ver Que lo hizo una tercera vez Así que Jesús Fue a orar por tercera vez Y repitió lo mismo Muchos personas Y teólogos Quieren negar Esta parte de la Biblia A justificarla Sin embargo Jesús le pidió Tres veces a Dios Que si era posible No lo llevaran a la cruz Porque hay que recordar Que Jesús era 100% hombre 100% Dios Y en ese momento Él sabía todo el dolor Que iba a consumir su cuerpo E incluso frases como Mi alma está muy triste Hasta la muerte La traducción del griego En español En esta frase No le hace ninguna justicia Porque Jesús quería expresar Que se estaba a punto De morir de tristeza De ansiedad De desesperación Por lo que venía hacia él La Biblia dice Que estaba sangrando Que estaba sudando sangre La tristeza más grande Experimentada por un ser humano Y Jesús no enfrentó La muerte como un superhéroe Jesús fue vulnerable Y débil Podemos ver Que en esto Dios proveyó fortaleza Proveyó claridad Y le mostró Cuál era su voluntad En esta situación Un corazón humilde Puede rendir su voluntad Y deseos A la voluntad de Dios De la manera más sencilla Y quiero que nos tomemos Un tiempo Para analizar Este cuadro comparativo Que tengo Muy bien Entonces en un lado Dice débil y vulnerable En el otro Dice arrogante Y a la defensiva En la primera parte Dice me permito Estar angustiado Y preocupado Frente a los demás Eso es una persona Débil y vulnerable Arrogante y a la defensiva Es oculto mis sentimientos De angustia Y confusión Delante de mi equipo Y es muy difícil Y ha sido muy desafiante Para mí Porque la mayoría de veces Me encuentro en arrogante Y a la defensiva Y pregunté ¿Dónde están ustedes? ¿En dónde se identifican Ustedes en este cuadro? El segundo dice Cuando me siento abrumado Lo admito Delante de mi equipo Puedo decir Hey, estoy estresado Necesito ayuda Lo segundo dice Me niego a sentirme destruido Siendo modelo Siempre una fe Y una visión fuerte Sobre todo Delante de mi equipo Tercero dice Me es fácil pedir ayuda Y oración a los demás El arrogante dice Raras veces Doy la impresión De estar necesitado Frente a los demás Aunque siempre estoy dispuesto A ayudar a otros No espero que nadie Haga lo mismo por mí Oro en una dependencia total Para rendir mi voluntad A la voluntad de Dios Y lo otro Esto es muy interesante Oro para saber Cómo dar la vuelta De manera estratégica A una mala situación Y ensanchar el ministerio O ensanchar mi vida O ensanchar mis riquezas No tengo problema alguno En caer de bruces al suelo Frente a los demás Cuando lucho por someterme A la indomable Voluntad de mi padre Trato de mantenerme Con la frente en alto Sabiendo tomar decisiones Y sin vacilar En medio de la crisis De manera que los demás Puedan aprender de mí Lo que son la fe Y la fortaleza Lamentablemente Muchas de las veces Me encuentro como Arrogante y a la defensiva ¿Dónde está El resto de nuestra iglesia? ¿Dónde estamos Algo más como iglesia? ¿Dónde estamos? Si estamos en Arrogante y a la defensiva Podemos hacer algo mejor Podemos ser más vulnerables Entre nosotros Somos una familia Convivimos juntos Pasamos tiempo juntos Hay que ser vulnerables juntos Hay que cargar Nuestras cargas juntos Hay que caminar Hacia Jesús juntos Punto número dos Aceptar tu limitación Como un don El autor Jürgen Moldman dice No existe diferenciación Entre los sanos Y los que tienen discapacidades Porque toda vida humana Tiene sus limitaciones Vulnerabilidades Y debilidades Nacemos necesitados Y morimos indefensos Esto es muy duro Pero la verdad Es que es cierto Pero aunque el mundo General trata La debilidad Y los fallos Como cargas Dios ve nuestra debilidad Y vulnerabilidad Como dones No es una carga Tus fracasos No son una carga Tus debilidades No son una carga Es un don Que Dios puede utilizar Es algo que Dios Puede utilizar Para su gloria Porque aunque yo estoy roto Mi Jesús me puede utilizar Porque no es que tan capaz soy Es quién es Él Porque Él es un Dios grande Él es un Dios todopoderoso Es un Dios fuerte Les quiero hablar un poco De un arte japonés Que se llama Kintsugi Pero antes les quiero mostrar Esta jarra Esta vasija Esta no la voy a quebrar Aunque mis pensamientos Intrusivos me hacen quebrarla Pero no la voy a quebrar Entonces esta jarra En nuestra vida Y quiero que lo imaginen Porque quiero quebrarla Pero no puedo Entonces quiero que lo imaginen Entonces nuestra vida Está llena de roturas Y muchas veces Estamos en piezas Esto es una jarra completa Y esto es una vida Que se ve junto a Cristo Pero esto no es nuestro estado Sin Cristo Estamos rotos Tenemos debilidades Tenemos sueños rotos Tenemos anhelos Que se han ido Conforme pasan los años Eso nos duele Estamos rotos Quisiéramos hacer Una vasija entera Sin mancha Lista para utilizarse Pero la verdad Es que no lo somos Pero este arte japonés Llamado Kintsugi El concepto principal Es traer belleza A lo roto Defectuoso Y dañado Llenan de oro Vasijas rotas Entonces las grietas De una vasija De un plato De una taza Que está rota La restauran Están poniendo oro En sus grietas Quiero enseñarles Este video Que saqué De mi fuente Más fidedigna Llamada Tik Tok ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que hace nuestro padre Con nosotros Llena de valor Nuestras grietas Nuestras rupturas Nuestro dolor Todo lo que tenemos En nuestro corazón Cuando lo rendimos Ante él Él lo vuelve como oro Con valor Con un propósito Lo cambia Lo que antes era para mal Él lo vuelve para bien ¿Por qué? Porque este es nuestro Dios En 1 Corintios 1.28 dice Y aunque la gente De este mundo Piensa que ustedes Son tontos Y no tienen importancia Dios los eligió Para que los que creen Que sean sabios Entiendan que no saben nada Dios eligió A los que desde el punto De vista humano Son débiles Despreciables Y de poca importancia Para que los que se creen Muy importantes Se den cuenta De que en realidad No lo son Así Dios ha demostrado Que en realidad Esa gente no vale nada Esto es lo mismo Lo dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo Era un letrado Él tenía mucho conocimiento Antes de conocer a Cristo Él tenía mucho que dar Mucha fortaleza Era un gran líder Tenía un ejército detrás Sin embargo Cuando conoce a Jesús Dice Todo esto lo considero Como basura A comparación del evangelio De mi Jesús Entonces ¿A qué le estamos dando valor En nuestra vida? A nuestras ganancias A nuestra fortaleza A nuestros logros O a nuestra debilidad Que es lo que utiliza Jesús para glorificarse Punto número 3 Dice Hacer la transición Para convertirse En una iglesia Basada en debilidad Hoy es el momento De volvernos vulnerables Para que nuestro Discipulado crezca Como iglesia Para que maduremos Como cristianos En algo más Necesitamos quitarnos El miedo de hablar De nuestros fracasos De nuestros errores Y miedos Y convertirnos Vulnerables Ante la luz De nuestro maestro Y de nuestros hermanos De la fe Como líderes En algo más Queremos estar presentes Para ustedes Escucharlos No tenemos Todas las respuestas Pero sin embargo Queremos conectarlos Y dirigirlos Hacia el que Las tiene Nuestro Jesús Familia No hay héroes cristianos Todos somos personas Luchando por serle Fiel a Dios Con corazones rotos Vidas rotas Esperanzas rotas Y sueños perdidos Que necesitamos Exponer Ante los pies De Cristo Para que Él pueda hacer Algo nuevo En nuestro interior Rinda ante Dios Lo peor de ti Podrás agradecerle Porque si hay algo Bueno en nosotros Solamente viene de Él Porque si hay algo Bueno en mí Solamente es lo que Dios me ha dado No valoremos Más la fortaleza Que da debilidad No valoremos Más la perfección Que el quebrantamiento En Mateo 5 En el sermón Del monte Jesús dijo Estas palabras Que son de las más Muy impactantes En la Biblia Y dice Dios bendice A los que son Pobres en espíritu Dios bendice A los que son Pobres en espíritu Y se dan cuenta De la necesidad Que tienen de Él Porque el reino De los cielos Les pertenece No dice la Biblia Dios bendice A los fuertes En espíritu Dice Dios bendice A los pobres En espíritu Y se dan cuenta De su necesidad En el versículo 4 dice Dios bendice A los que lloran Porque serán Consolados Eso es muy bueno Dios bendice A los que lloran Porque serán Consolados Dios bendice A los que son Humildes Porque heredarán Toda la tierra Son promesas De nuestro Padre En el cielo Hacia nuestra vulnerabilidad Él no quiere Que pretendamos Ser fuertes Él no quiere Que pretenda Que no tengo ganas De llorar Él quiere que llore Como un bebé A sus pies Quiere que todo Lo que tengo Pueda rendírselo A los pies De Él Porque Él es Mi Padre Y como un Padre Él quiere escucharnos Punto número 4 Practica diariamente La vulnerabilidad Quiero que nos pongamos De pie Practica diariamente La vulnerabilidad Ser vulnerable Es algo que podemos Hacer en nuestra vida Diaria Ser vulnerable Requiere pasos Intencionales Con nuestros amigos Con nuestra familia Esto es un hábito Que debe de empezar En nuestra intimidad Con nuestro Padre En el cielo ¿Qué tal vulnerable Eres en adoración? En serio ¿Qué tan vulnerable Eres cuando le cantas A Dios? Cuando oras a Dios? Cuando eres generoso ¿Eres vulnerable? Realmente lo haces Desde el fondo De tu rotura En el corazón ¿O lo haces De una posición De Dios? Gracias por tanto Tú me has dado Muchas victorias Eres bueno Eso no es real Hemos de ser reales Con nuestro Dios Dios yo sé Que hoy No siento como Ganas de cantar Pero te quiero adorar Aún con mi corazón Un roto Yo sé Yo sé que no veo Una salida En mi vida Yo sé Que mi futuro Se ve borroso Yo sé Que tengo decisiones Que tomar Y lo más seguro Es que me duelan Pero te necesito Tenemos una Una canción Más para adorar Pero en este momento Quiero que todas Nuestras cargas Las rindamos A Jesús Podamos ser vulnerables Con nuestro Padre En el cielo No mires a la persona Que está a tu lado Enfócate en tu Padre En el cielo primero No podemos ser vulnerables Entre nosotros Y no podemos ser vulnerables Con Jesús Hemos esta canción Más Y vamos a todos Cerrar nuestros ojos Y vamos a cantarle a Dios Porque Él es bueno Y aún siendo vasijas rotas Él nos ha restaurado Así que vamos a orar Señor Jesús Gracias Padre Porque eres bueno Gracias por tu misericordia Señor Jesús Porque tú has sido fiel Padre Señor tú conoces Lo que duele en mi corazón Tú conoces Lo que está mal Dentro de mí Señor Jesús Tú sabes Todos mis problemas Todas mis desilusiones Señor Las decisiones Que debo de tomar Quiero rendir mi vida Ante tus pies Señor Jesús Ya no quiero fingir Algo que no soy Ya no quiero fingir Una fortaleza Que no tengo Señor Jesús Quiero entregarte Mi debilidad a ti La Biblia dice Diga el débil fuerte soy Porque nuestra debilidad Nos volvemos fuertes En ti mi Jesús Tú eres bueno Señor Jesús Te pido por esta iglesia Te pido que tu amor Y tu misericordia Esté con cada una De estas personas Señor Jesús Te pido que tu amor Te pido que tu amor Te pido que tu amor